Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal, déjenme decirles de que hoy me levanté tarde, yo sé que eso no les interesa saber, pero yo se los estoy contando Pasa que cuando yo desperté y me di cuenta de que mi mamá, mi papá, mis hermanos no estaban, no sé si se fueron de vacaciones a otro país o no sé qué pasó, pero desperté y no estaban, ¿sí? Bueno, ni modo, bienvenidos a otro video más Miren, han habido muchísimas personas que me han preguntado acerca del lugar donde yo vivo, si me gusta, si no me gusta, si hay ventaja, si hay desventaja, si es peligroso, si no es peligroso, cómo me va, si ya me adapté, tantas cosas que están haciendo Porque es verdad, yo no les he hablado muchísimo acerca de mi nuevo hogar, del lugar donde yo vivo ahora Así que hoy voy a tratar la manera de responder algunas preguntas que ustedes me han dejado por ahí Yo estoy consciente que muchas veces nosotros los creadores de contenido nos enfocamos más en crear contenido, en hacer videos, en publicar tantas cosas Pero pocas veces o raras veces nos tomamos el tiempo para poder dedicarles un poco de atención a todos ustedes Y es por eso que el día de hoy decidí hacer este video, porque ustedes me han estado preguntando e insistiendo Y bueno, tienen razón, porque yo les dije que les iba a hablar de eso, iba a dedicar un video solo para esto Así que quédense hoy hasta el final del video para que ustedes puedan entender Una de las primeras cosas que la gente siempre me pregunta es si extraño a mis amigos Claro que extraño a mis amigos, sé que acá donde yo estoy voy a ser más amigos Hasta el día de hoy no tengo ni un solo amigo Bueno, mis vecinos, pero... ustedes saben Extraño muchísimo también la ciudad, porque me gustaba muchísimo A pesar de que no tenía mucho tiempo de vivir ahí Ahí no todos me conocían, porque solo tenía como 5 años de vivir ahí donde vivían No, pues nada, o sea, sí extraño muchísimo a mis amigos Otra pregunta que siempre me hacen es si ya me adapté O sea, miren, es bien complicado contestarles esto Porque mi nueva casa es bien, bien como... No hablo de la casa, hablo de la comunidad Y déjenme decirles de que... no sé Es que miren, pasa que aquí yo no puedo salir Primero porque no conozco a nadie Segundo porque no conozco perfectamente toda la comunidad Y tercero porque de alguna forma, de alguna forma en cualquier parte donde uno nunca ha estado Para uno es peligroso, o sea... A mí me dicen que acá es peligroso Y bueno, no podría decir que no, porque hay evidencia de que lo es Y no quiero dar detalles de todo eso Ni modo, o sea, tengo que adaptarme a estar dentro de casa Más que fuera de casa Y híjole, miren, esta pregunta sí es bien complicada contestarles Porque normalmente cuando uno se va de una ciudad a otra Es porque o en esa ciudad donde vivía antes tenía problemas Y se fue porque no quería tener problemas O tenía amenazas o cualquier tipo de cosa Ya sea de que la casa donde vivías no era tuya Bueno, tantas razones por las cuales uno se muda, ¿no? Pero nuestra razón es muy diferente Nosotros nos mudamos por otra razón Ustedes saben perfectamente que mi papá es un pastor Y orgullosamente lo digo Pues nada, simplemente nos trasladamos de iglesia y es todo Ustedes saben de que así son las cosas O si no lo saben, pues ahora ya lo saben Y nada, estoy muy contento de que esto del cambio sea una aventura para mí Yo estoy muy emocionado, en verdad A pesar de que creo que llevo un mes de que me cambié de hogar Vivo en Santa Ana, ciudad de Santa Ana En El Salvador, obviamente, ¿verdad? Pero bien, esa es la razón por la cual nosotros nos mudamos Que si me gusta el lugar donde yo vivo Bueno, mira, déjame decirte una cosa Me gusta mi casa Esta casa es hermosa, me encanta, me encanta Lo que no me gusta Y no debería decirlo, pero lo voy a decir Es en sí la comunidad O sea, siento de que acá son como un poquito reservados O tal vez yo no los conozca bien O tal vez me estoy equivocando Espero que así sea Pero no lo sé O sea, siento de que yo no voy a poder salir a la calle Y poder actuar como el doctor antes Y bueno, esa es parte del proceso O parte del cambio que uno en la vida hace O que uno en la vida tiene que pasar Ah, yo no sé a qué viene esta pregunta No sé realmente qué es lo que tratan de decirme Porque yo, no sé si ustedes saben Yo tengo novia O sea, no sé por qué me preguntan estas cosas Uy, no se imaginan Acá es heladísimo, heladísimo Miren, ahora mismo estoy sudando, ¿sí? Estoy sudando Pero es porque estoy completamente cerrado O sea, es como He cubierto todo porque trato la manera Que entre el menos ruido posible Aunque esos pericos que ustedes escuchan al fondo No sé cómo es que hacen Pero el ruido de ellos Atraviesa las paredes así Pero en la noche O sea, en la noche hace un frío total Un frío tremendo Y lo más curioso es que casi llueve todos los días Y no entiendo por qué Ahm No sé cómo voy a responder esta pregunta Porque realmente Ni yo sé Ustedes saben que tener una relación a distancia Es bastante complicado Lo sepan o no Déjenme decirles que es complicado Y no es fácil Yo no sé cómo es que he podido Ni sé cómo voy a poder Ni sé si puedo Ni siquiera sé si lo estoy haciendo bien Pero pasa que en una relación a distancia Esto es de dos Es decir, si una persona no puede con la distancia La otra persona le va a ser difícil poder también Pero cuando ambas personas se ponen de acuerdo Dicen No, pues nosotros queremos estar juntos A pesar de la distancia Y vamos a luchar para que el amor perdure Y no se acabe Déjenme decirles que las cosas funcionan Miren, por cierto Les voy a contar algo Fíjense que aprovechando a responder esta pregunta Voy a responder otra que ustedes muchas veces me han hecho Y me han pedido Que por qué razón yo no grabo con ella Porque no hago videos con ella Porque no se las presento Fácil Porque ella no vive donde yo vivo Porque ella no está cerca de mí No la veo Ustedes saben, acabamos de hablar de la distancia No es cierto De hecho, te mando saludos Ah, esa pregunta no tiene nada que ver con el video Ah, tampoco esa Pero la voy a responder Lo suficiente como para poder decir que la amo Bueno amigos La verdad es que no sé qué más decir No sé qué ustedes más quieren saber Pero si tienen alguna duda Déjenlo abajo en los comentarios Por favor, denle like al video Comentenlo No se vayan sin comentar Porque muchas personas ven los videos Pero pocas personas los comentan Y si ya están suscritos Pues desuscríbanse Y se vuelven a suscribir Lo bonito que se siente ¿Saben? Así que antes de irme Voy a mandar unos saludos Hay muchas personas que me piden saludos Saludamente al próximo video Saludos para Elmer Y para Gaby Ustedes saben quiénes son Perfectamente No, no, no voy a decir apellidos Porque no me puedo los apellidos Por eso A ustedes los quiero muchísimo Como no tienen idea Saludos a Salma Guzmán Nubia Rivera A Pollita Y a su hermano Ey, muchísimos saludos Así que si ustedes quieren saludos Para el próximo video Lo único que tienen que hacer es pedirlos Y nada, pues Este, decirme Bueno amigos Este es el video de hoy Subo video casi todos los días Ah, y otra cosa que quería decirles Antes de irme Fíjense que yo sé que YouTube Está teniendo muchos problemas Bueno, siempre los ha tenido Y todo eso Pero lo que quiero que hagan Es que vayan abajo A la barra donde está El botón de suscribirse Que desactiven la campanita De notificaciones Y que la vuelvan a activar Porque sé que a muchos de ustedes No les caen las notificaciones Primero que no les caen Y segundo que no les caen En el momento De que debería de caerle Desde ahora y adelante Voy a estar respondiendo Prácticamente Todo lo que ustedes me pregunten Sea absurdo O zurdo O... Los quiero muchísimo Pásenla bien Bye Cuídense Chau 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 Chau